45 grafiteros y artistas urbanos participaron de la segunda edición de este graf. La actividad se enmarca en los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura y cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado y el municipio de Punta del Este. El lugar elegido es la Parada 3 de Punta del Este en el predio donde se encuentra la reductora de UTE. En este caso la temática es el mar y se eligió una paleta en tonos de azul. A los chicos se les pidió que pasaran por un proceso de selección, o sea que se anotaran, que mandaran un boceto. La convocatoria fue abierta y se recibieron propuestas gráficas basadas en la temática del mar. Los organizadores proporcionan las pinturas y dan apoyo a todos los artistas que llegan a Punta del Este. Nos juntamos para pintar, pasar unos días entre amigos, disfrutar acá de la pintura, algo que nos gusta a todos. Se trajo gente de Montevideo que ya pinta hace años, gente que está más arrancando también. Pero bueno, se trató de traer gente de 33, de La Valleja, de Maldonado. Con la cámara de Sabrina Lalinde, desde Maldonado, Daniela Mesón, Info TNU. Gracias por ver el video.